bienvenidos que alegría que ilusión de ver tantos que están aquí conmigo y genial guau estoy súper emocionado otra vez de ver que aquí ya tantos de vosotros y vosotras perdón vosotras y vosotros sabéis ya os habéis ingresado aquí a esta transmisión mía en directo y tantos que han escrito ya comentarios aquí en el chat bueno una cosa me han dicho me han comentado claro porque bienvenidos todos los comentarios y también los sinceros y los que opinan de que si me enrollo demasiado o que si largo demasiado largo alguien me escribió que una hora es demasiado largo entonces he decidido a ver si lo logro hoy hacer una horita más corta media hora no sé igual pero he visto que a prepararme es que cuando empiezas crees y piensas que tienes que hacerlo muy 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 bien 100% y es lo que me pasa a mí que yo soy perfeccionista y me gusta hacer las cosas bien y me gusta que vosotros pues estéis contentos contentas y que hayáis aprendido mucho bueno ante todo aquí ya veis aquí abajo en la lista los las que y los que ya han atribuido con dinero que me han transferido algo como apoyo como una invitación virtual a un café algo que me ilusiona mucho y me entusiasma porque ya sabéis aunque aquí pues de vez en cuando hago mis pequeñitos descansos y interrupciones con mi té pues bueno me encanta pues también el café virtual porque así esto me ayuda un poco y me soporta un poco para también tener algún beneficio económico con lo que sigue siendo y os agradezco todo todo esto muchísimo muchísimo y vuestras recomendaciones vuestras sugerencias vuestros comentarios son tan cariñosos son tan amables que no necesito nada más muy bien vamos a empezar porque hoy va a ser la canción hotel california de eagles de los eagles y está dividida en tres partes porque son bastantes estrofas el estribillo pues solamente habría pero hoy empezaremos con las primeras dos estrofas y con el estribillo y después seguiremos el jueves porque el domingo no podía yo pero he visto que muchos estáis contentos de que ahora pues he vuelto a transmitir el jueves por favor comentarme si os gusta más el jueves o el domingo el domingo sería a las 18 horas ahora española o las eso demasiado pronto o si a las 18 horas ahora española y el jueves pues sería a las 21 horas hora española bueno vamos a empezar ya casi 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 os doy muchísimas gracias y empezamos ya que iba a decir que iba a decir bueno iba a decir esto pues que empezamos con algo que es para preparar nuestras mentes nuestras mentes para estar un poco mejor mejor dispuesto a recibir a oír a comprender a atreverse a permitirse algo bueno y aquí empezamos con el hotel california eagles que son 179 palabras hoy y 59 frases bueno hoy no sino en a lo largo de las tres partes de hotel california una canción no es una lección bueno empiezo con esta frase motivadora que dice make today the day you learn something new en castellano conocemos esa frase que dice nunca te acostarás sin haber aprendido algo esto es un poco ya pasivo claro sí sé que no me acostaré nunca sin haber aprendido algo nuevo pero aquí sé tú el proactivo sé tú el que y la que se mueve diciendo si estoy determinado estoy decidido de hacer hoy un día en el que yo voy a aprender algo nuevo y antes de acostarte hazle un haz como una especie de ritual de costumbre pensando que he podido aprender hoy que he podido aprender hoy y qué haré mañana un poco mejor de lo que he hecho hoy son unas frases motivadoras make today the day you will learn something new haz de hoy el día en que aprendas algo nuevo y vamos al grano this phrase no verb this phrase no verb esta frase no verbo me encantan esas paradojas en las cuales a veces las frases que formulamos y las frases que expresamos pues son imposibles porque yo si dijera esta frase no tiene verbo pues ya sería una contradicción en sí misma y ya no cumpliría con la con la expresión con lo que quiere decir entonces this phrase no verb esta frase no verbo porque porque la primera es on a dark desert highway no tiene verbo y esperamos bastante hasta que la canción aparece un verbo on a dark desert highway la repito on a dark desert highway quiero que la cante otra vez a ver aquí que me falta bueno bueno on a dark desert highway bueno ve aquí que tiene un poquito demasiado eco para el hablar lo he quitado ahora para que estéis sin el salón grande entonces para después cuando cante ya os lo diré al final dónde voy a cantar entonces ahora creo que si va a funcionar bien on a dark desert highway vale otra vez one two three four on a dark desert highway on a dark desert highway on a dark desert highway repite conmigo on a dark desert highway on a dark desert highway en una oscura carretera desierta bueno pero vamos a ir poco a poco on a desert on a desert on a desert en un desierto pero no os dejéis conducir por unos caminos erróneos on a desert en un desierto a dark desert un desierto oscuro a dark dark es oscuro a dark desert un desierto oscuro on a highway en una carretera on a dark desert highway on a highway en una carretera a highway a highway in the desert a highway in the desert una carretera en el desierto una carretera en el desierto y ahora un momentito un momentito que aquí te voy a ver porque me está molestando porque eso de tener el ordenador y siempre te estén saliendo alguna entonces dices que te llegan un mensaje pim 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 pues es demasiado ahora estoy contentamente con vosotros y con lo que me compartís y con lo que vais a aprender ahora a highway in the desert a highway in the desert una carretera en el desierto a desert highway es otra cosa diferente es la misma palabra desert aquí es sustantivo y aquí es un adjetivo aquí es un sustantivo de desert el desierto a desert highway una carretera desierta igual que nuestro lenguaje en castellano español a dark desert highway a dark desert highway a dark desert highway la cantas conmigo one two three four on a dark desert highway on a dark desert highway cool wind in my hair vale on a dark desert highway cool wind in my hair cool wind in my hair cool wind in my hair viento fresco en mi cabello cold cold es frío es no el frío sino el adjetivo no cool cold the cold el frío cold cool es fresco cold es frío también es adjetivo son las dos cosas adjetivo cold y cool frío y cool el frío en castellano es bueno no es importante cold frío cool fresco cool wind el viento fresco el viento fresco cold frío cool fresco cool wind el viento fresco hair in my hair hair es cabello no hay plural sino el plural pues serían pelos pelos cosa que por ejemplo para los alemanes pues es un poco extraño cuando los alemanes hablan de ha y har eso era casi igual que el inglés hair no es hairs pelo sino in my hair en mi cabello ahí se trata del cabello no del pelo individual cool wind in my hair otra vez cool wind in my hair cool wind in my hair warm smell of colitas warm smell of colitas olor cálido a colitas warm smell of colitas y no preguntadme lo que es creo que es algún alimento muy muy rico de la frontera México a California y bueno es algo que tiene que ser riquísimo warm smell of colitas olor cálido a colitas smell the smell el olor the warm smell el olor cálido smell of colitas y aquí estamos dando la atención a la preposición a ver a ver que dice aquí ah un pelo es en cualquier parte del cuerpo un cabello en la cabeza muy bien gracias gracias Josep yadonadal eso suena catalán o valenciano bueno ya veremos Josep moltes gracias digo sospechando que eres de ahí porque el nombre suena bastante catalán pero bueno discúlpame si no es así bueno un pelo es en cualquier parte del cuerpo un cabello en la cabeza vale pero no un cabello sino el cabello en sí muy bien gracias seguimos smell of colitas la preposición smell of olor a colitas of también se puede traducir con de pero es en castellano olor a colitas lo importante es que sepamos lo que se refiere y como lo vamos a expresar correctamente en inglés warm smell de Mallorca vale Josep moltes gracias buen día smell of colitas olor a colitas bueno es ese alimento de ahí otra vez rising up o rising up es muy común que también se traje la G al final rising up through the air o rising up through the air elevándose a través del aire y ahora vamos paso a paso así smell se trata de aquí del smell del olor de ese warm smell of colitas de ese calor de ese olor cálido de las colitas es el smell es el olor el que está elevándose a través del aire que se está moviendo y rise up es elevándose es algo invisible pero que se eleva por el aire y está pues moviéndose y haciendo un olor bellísimo to rise up elevar to rise up elevar levantar alzar through through a través de o por through the air a través del aire pero bueno casi ya no creo que diríamos es ese olor cálido que está elevándose por el aire no a través del aire sino por el aire bueno through the air rising up through the air y sigue es que os quedáis con las ganas sí yo también a mí cuando empiezo a cantar y tocar pues quisiera seguir pero vamos a ir frase por frase y después ya veremos por donde canto la canción entera up ahead in the distance up ahead in the distance up ahead up ahead in the distance adelante en la distancia o más adelante en la distancia o sea por allá en la distancia ahí 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 allá bueno up ahead más adelante Por delante, al frente, up ahead, in the distance, en la distancia. Hay también una canción bellísima de Bert Midland, in the distance the world looks, y así. Una otra canción, in the distance. Es así como oyendo muchas canciones ya veréis que vuestro vocabulario se enriquecerá, pero tremendamente, gigantescamente, in the distance. Buscad canciones e intentad, pues, por lo menos captar algo, algo que os suene de alguna forma. In the distance, en la distancia. Up ahead, in the distance, up ahead, in the distance. I saw a shimmering light, I saw a shimmering light, I saw a shimmering light, I saw a shimmering light. I saw, I saw. Y eso de las consonantes, creo que es lo más complicado para nosotros, ¿no? Pero, bueno, complicado es siempre cuando es algo nuevo. Las cosas no son difíciles porque... A ver, ¿cómo era eso? ¿Cómo era esa frase? No lo hacemos porque es difícil, sino son difíciles porque no lo hacemos. Simplemente hay que hacerlo para que se vuelva fácil, porque todo lo que es nuevo al principio, pues, es extraño. Ya lo sabemos. I saw a shimmering light, I saw, s, s, saw, saw a sh, 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 shimmering, shimmering light. I saw a shimmering light. Vi una luz brillante. I saw, vi, a light, a light, una luz. I saw a shimmering light, shimmering, que significa, shimmering, brillante, reluciente, resplandeciente, refulgente, destellante. I saw a shimmering light. I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. My head grew heavy and my sight grew dim. My head grew heavy and my sight grew dim. My head grew heavy and my sight grew dim. Mi cabeza se volvió pesada y mi vista se oscureció. Bueno, aquí esto no es una traducción literal, sino es una transportación, por decirlo así. Ahora vamos a desmenuzar las palabras y las expresiones. Head, cabeza. My head, mi cabeza. Head, cabeza. My head, mi cabeza. Heavy, heavy, pesado, que pesa, heavy. Light, ligero. Conocemos los alimentos. Bread, light. Pan, light. Con medio, la media cantidad de grasa. Light. Easy. Easy es fácil. Hay una canción preciosa de Lionel Richie. You know I'm easy. Pero eso también haremos. Ahora, heavy, light, easy. Esas tres palabras tienen algo que ver. Heavy es pesado. Light es ligero. Easy es fácil. To grow, to grow, to grow. Ya la hemos pasado en otras lecciones de una canción, es una lección. To grow, que significa crecer. Pero bueno, ¿qué se gastan aquí los ingleses? My head grew heavy, mi cabeza creció pesada, and my side grew dim, y mi vista creció oscura. Bueno, cada lenguaje con sus peculiaridades. To grow es crecer. Pero vamos a verlo de otra parte, de otro punto de vista. Crecer también es aumentar. Y también lo que se oscurece aumenta en el sentido de que la oscuridad aumenta. O sea, la claridad disminuye, pero para eso aumenta la oscuridad. Vamos a atenernos al grow, al crecer, aumentar. Grow heavy. Grow heavy, que significa se puso más o ponerse más pesado. Grow dim, ponerse o volverse más oscuro. My head grew heavy. Mi cabeza se volvió pesada. My head grew heavy. Mi cabeza se volvió pesada. O sea, que el peso de la cabeza creció, aumentó. ¡Wow! Tenía el sueño que me quería acostar ya, de tanto viaje. Y bueno, my side grew dim. My side grew dim. My side grew dim. Mi vista se oscureció. En mi vista aumentó o creció la oscuridad. Por decirlo así, necesitamos algunas imaginaciones para memorizar esas cosas mejor. My head grew heavy. My head grew heavy. ¡Wow! Cada vez mi cabeza creció pesada. O sea, la pesadez de mi cabeza creció y aumentó. Que yo quería acostarme y echar mi cabeza sobre una almohada. Bueno. Hola, te escucho desde Perú. Me gusta. Muy bien. Gracias, Carlos Augusto. Vamos, seguimos. To dim. Dim. No sé si también en España o en Sudamérica hablamos del dimmer en las lámparas, en las luces. To dim the lights. Oscurecer. O sea, atenuar, bajar, oscurecer, apagar las luces. The dimmer. The dimmer es esa rueda o ese sensor que hace oscurecer las lámparas paso a paso. Ah, bueno. No os he puesto las lámparas de aquí, de mi fondo. Qué ver. Aquí necesitáis un poco de color de fondo. Mira que se me había olvidado. Ahora, hablando de apagar las luces. Ahora, I have turned the lights on. Excellent. Oh, this looks more beautiful than before. Thank you. My head grew heavy and my side grew dim. My head grew heavy and my side grew dim. I had to stop for the night. 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 Tuve que parar por la noche. Pero no está traducido al principio tan, tan, tan bien. Porque esto tiene otra connotación, otro sentido, otro significado. To stop, parar, detener. I have to stop. Tengo que parar, tengo que detenerme. I have to stop. O tengo que dejar de. Algo. Bueno, I had to stop, es el pasado. Tuve que parar. For the night. For the night, claro. Tenemos la preposición aquí. For, for, para, for the night. Para la noche, por la noche. Pero, tiene esa connotación, ese significado que es, para pasar la noche. O sea, estás de viaje. We had to stop for the night. Tuvimos que hacer un descanso para pasar la noche. Vale, necesitamos un par de palabras más. Pero, en inglés, we had to stop for the night. Tuvimos que hacer un descanso por la noche. Tuvimos que hacer un cese de viaje para pasar la noche y dormir. Mira, I had to stop for the night. I had to stop for the night. Yeah. Sí, seguimos ahora con el second verse. We are going to continue with the second verse, which is la segunda estrofa. Y vamos hoy paso a paso, rápido, con las botas de siete millas. There she stood in the doorway. There she stood in the doorway. Otra vez. There she stood in the doorway. There she stood in the doorway. Ahí estaba ella en la puerta. Pero también le falta algo. Porque utilizamos en inglés expresiones que no utilizamos en castellano. Y bueno, there she stood in the doorway. The door es la puerta. Si aquí ha traducido, allí estaba la puerta. Esa frase en inglés que dice, there she stood in the doorway. Allí estaba la puerta, pues no está tan cien por cien porque the door es la puerta. Y bien, ¿qué es the doorway? ¿Qué es the doorway? The doorway es la entrada. Está la puerta, pero implica el pasillo. O sea, el pasando por la puerta. Estaba ahí entre la puerta y el pasillo. Estaba por ahí, por el pasillo. Bueno, there she stood in the doorway. Estaba la entrada en el portal, en la portada, en el umbral, en el pasillo. There she stood in the doorway. She stood. To stand es estar de pie. I'm standing. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Una canción de Elton John. I'm still standing. Todavía estoy de pie. Estoy firme. Estoy erguido. She stood. Ella estaba de pie. O sea, no estaba sentada. She stood. Ella estaba de pie. She sat. Ella estaba sentada. She stood in the doorway. Yes, she stood in the doorway. She stood in the doorway. Ella estaba de pie en la entrada, en el portal, en el pasillo. Bueno, por ahí. Ya sabéis por dónde. There she stood in the doorway. I heard the mission bell. I heard the mission bell. Otra vez. I heard the mission bell. I heard the mission bell. Oí la campana de la misión. I heard, oí. I heard the bell. Oí la campana. I heard the bell. Oí la campana. The bell. La campana. The mission bell. La campana de la misión. ¿Misión? ¿Qué misión? Bueno, esto ha causado, al prepararlo, pues, que también yo, pues, tenía esa curiosidad de saber a qué se refiere. Y la misión, pues, son aquellas capillas, iglesias, que se hicieron. Y en California, pues, representan una cierta cantidad muy típicas. Si conocemos el DIM, me dice origami y matemáticas, que es... Gracias, gracias, Judith. My mission. Sí, yeah. This is true. Mi misión, pues, son esas iglesias, capillas, que se construyeron. Y entonces, pues, ya yo tengo una cierta imaginación del sonido de esas campanas, que no son las gigantes de las catedrales, sino son... Que tienen un cierto sonido. Bueno, ahí está el cantante, el compositor de la canción, que dice... I heard the mission bell. 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 Oí la campana de la misión, o sea, de la iglesia, de una iglesia que estaba, pues, muy cerca. I heard the mission bell. I heard the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven, and this could be hell. Viva Nostra Balenguas. And I was thinking, the mission bell. And I was thinking to myself, this could be heaven, and this could be hell. And I was thinking to myself, this could be heaven, or this could be hell. Despacito. Despacito. And I was thinking to myself. Ahí tenemos. And I was thinking. I was thinking. A ver si te atreves a soltarlo. I was thinking. I was thinking to myself. This could be heaven. This could be heaven. Or this could be hell. Or this could be hell. Un traguito. Because I'm sure that this is tea. This is not heaven. This is not hell. This is just tea. I love tea. Okay. Let's go on. And I was thinking to myself. And I was thinking to myself. And I was thinking to myself. And I was thinking. Y estaba pensando. To myself. Yo para mí mismo. Como diciendo. Estaba yo teniendo un diálogo interior. I was thinking to myself. Me estaba yo diciendo. Me estaba yo pensando. Esto podría ser. And I was thinking to myself. And I was thinking to myself. And I was thinking to myself. This could be heaven. And this could be hell. This could be heaven. Or this could be hell. Muchos veces canto yo. And this could be hell. Or and. La diferencia. Or es o and es i. Esto podría ser el cielo. O esto podría ser el infierno. Heaven. Heaven. I just heaven. Oh heaven. El cielo. El cielo espiritual. Por decirlo así. Sky. Es. Pues. Lo que vemos. El firmamento. El cielo azul. La atmósfera. Heaven. Heaven. Es ese sitio. El paraíso. Es ese sitio. Que nosotros. Si creemos. Pues creemos en el cielo. Una vida después. De la muerte. Y hell. Aquí se refiere. Infierno. Hell. Infierno. This could be. This could be. Esto podría ser. Esto podría ser. Un condicional. Esto podría ser. Sí. Bueno. Sí. Esto podría ser esto o esto. This could be heaven. Esto podría ser el cielo. No this could be the heaven. Sino this could be heaven. El cielo en general. This could be hell. Esto podría ser infierno. El infierno. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven or this could be hell, then she lit up a candle, then she lit up a candle and she showed me the way, then she lit up a candle and she showed me the way. Then she lit up a candle and she showed me the way. Luego encendió una vela y me mostró el camino, then, luego, then, luego, a candle, a candle, una vela, o el parecido al castellano, una candela, una bujía, una bujía, una candela, una vela, a candle. She lit up a candle. Encendió una vela. She lit, es el pasado, de, she lights up a candle. Esto se presente. She lights up a candle. Ella enciende una vela, una bujía, una candela. She lit up, encendió, pasado. And she showed me the way, y me mostró el camino. And she showed me the way. And she showed, she showed. Ahí estamos otra vez con esos sonidos. She showed, she showed. Ella mostró. She showed me. Ella me mostró. She showed me, a mí. Ella me mostró. She showed me. I show you. I show you this song. I teach you this song. I teach you. Do you teach me, or are you going to show me what you have learned today? I hope so. Let me know. The way, el camino. The way. She showed me the way. Ella me mostró el camino. She showed me the way. Ella me mostró el camino. Then she lit up a candle. And she showed me the way. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. Ok. Otra vez. Otra lengua. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. A veces hay que ponerse como esa ballena de encontrar a Nemo. Creo que se llama esa película de Disney. There were voices. There were voices. La V. La V. La V. Y no como la V de Valencia. V, 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 V. Sino V, V. Que se produce tocando, pues, el labio inferior con los dientes superiores. M. 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 M There were voices. Where, where, where. Como where. Como un tiftono. Where. There were voices. Pero los voices con la V es muy importante. Porque there were voices ya no es, ya es malísimo. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. Había voces por el pasillo y me pareció oírlos decir. Y ahora me tenéis que ayudar un poco porque yo, como hace tantos años que estoy en Alemania, pues a veces el castellano se me olvida. Y muy posible que tenga un acento alemanísimo cuando hablo castellano. Se dice oírlos o oírlas. Porque aquí se está refiriendo a las voces. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. Había las voces por el pasillo. Me pareció oírlas decir. Creo que se dice así, ¿no? Bueno, comentádmelo, dadme una señal de vida de vosotros y decidme si es oírlas decir las voces o oírles decir las voces o oírlos decir las voces. A ver, vamos a seguir. The voice. The voice. The voice. La voz. The voices. The voices. Las voces. The corridor. El corredor o el pasillo. The corridor. Down. Abajo. Por. Pero, ojo, que down en este contexto no es abajo, sino es a lo largo de. Down the corridor. Por el pasillo. There were voices. There were voices down the corridor. Por el pasillo. Down the corridor. Down the corridor. Por el pasillo. Habían voces. Gracias, Mari Carmen Ruiz Serrano. Creo que es oírlas. Yo también creo que es así. Porque yo me acuerdo cuando iba al colegio en Valencia, eso de niño, pues, lo tuvimos, lo pasamos en gramática, pero hace muchísimos años. Bueno, down the corridor. Por el pasillo. There were voices down the corridor. There were voices down the corridor. I thought I heard them say. 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 Gracias, Carlos. ¿Hubidas también oírlas? Vamos. A juntarnos con todos las voces. Oírlas. Muy bien. Porque sí. Gracias, José Alvarado. Oírlas porque son las voces. Ale. Pues sí. Vamos por un buen camino. Ahí. Me pareció oírlas. Entonces, olvidar lo que he escrito aquí. Oírles. Oírles. No, sino oírlas. Me pareció haber oído que ellas hablaban. I thought I heard them say. I thought I heard them say. Me pareció oírlas decir. I thought. Yo pensé. I heard them say. I heard them say. Las oí decir. Las oírlas decir. Y aquí lo he puesto un poco más ya en mayúscula. Oírlas decir. Las a ellas, las voces. Oírlas decir. Las oí decir. I heard them say. I thought that. Aquí está pues esa conjunción que une pues I thought. Yo pensé que las oí decir. Pero se puede omitir en inglés. I thought I heard them say. Porque ya la pausa, la interpunción, esa pequeña cesura que haces. I thought I heard them say. Ta, 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 ta. I thought I heard them say. I thought I heard them say. Ya es muy difícil de entender porque eso es robótico. I thought I heard them say. Pensé que las oí decir. I thought I heard them say. I thought I heard them say. Y ahora vamos al estribillo. Vamos por aquí. El chorus que es el estribillo en inglés. Welcome to the Hotel California. Welcome to the Hotel California. Welcome to the Hotel California. Y seguimos. Welcome, bienvenido. Welcome, bienvenido. Welcome to, bienvenido a, bienvenida. Welcome to Miami. Otra canción de, uh, ¿cómo se llamaba este? Un, bueno. Es que han habido tantos hits y tantas top canciones que, bueno. Hay una canción, un rap canción que se llama Welcome to Miami. Welcome to Miami. Welcome, welcome. Hay mucho. Welcome, bienvenido. Welcome, welcome. Liza Minnelli, bueno. Hay un montón de canciones. Welcome to the Hotel California. Welcome to the Hotel California. It's such a lovely place. 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 A place. A place. Un lugar. A lovely place. Un lugar encantador. Y ya, otra vez, me repito, pero, bueno, siempre que se repita, pues es otra ocasión de pasar por ese terreno y marcarlo y saber que es siempre así. Así que el adjetivo está al contrario que en castellano. En castellano decimos un lugar encantador, aunque en castellano también podemos decir un encantador lugar, cuando vamos un poco más sofisticados o un poco más poéticos. A place lovely, eso es un error completamente. No, no, no. A lovely place. A lovely place. A lovely place. Una plaza o un sitio, un lugar encantador. Una cara tan encantadora. A face. This is my face. A face. Una cara. The face. La cara. A lovely face. Una cara encantadora. Such a lovely face. Plenty of room at the hotel California. ¿Otra vez? Plenty of room at the hotel California. Plenty of room. Plenty of room. Plenty. Plenty of room. Plenty of room. Si estás en Gran Bretaña, pues dirías, it's plenty of room at the hotel California. Un poco más sofisticado, un poco así. Yes, lovely, lovely, lovely. Thank you very much. Plenty of room at the hotel California. Muchas habitaciones. Esto es lo que he encontrado yo en una traducción de reverso.net. Y tengo que decir que, bueno, yo creo que aquí a las habitaciones no se refiere si no se refiere a otra cosa. Bueno, aquí lo he dejado, pero es la tercera línea en amarillo. Mucho espacio en el hotel California. ¿Por qué? The room. La habitación. Room. Sin artículo. Es espacio. The room. Rooms. Las habitaciones. The rooms. Las habitaciones. The room. La habitación. Room. Espacio. There's room in my house. Hay espacio en mi casa. Plenty of. Plenty of es un término, una expresión y significa plenty of. Plenty of. Plenty of. Mucho. Suficiente. Lleno de. Un montón de. Bastante. Plenty of room. Muchas habitaciones. Aquí ya veis que la he disminuido un poco más. Por favor, significa más, a mi opinión, mucho, suficiente y lleno de un montón de. Bastante espacio. At the hotel California. Plenty of room at the hotel California. Any time of year. Perdón. Any time of year. Any time of year. You can find it here. En cualquier época del año lo puedes encontrar aquí. Any time of year. En cualquier época del año. Esto es una expresión. Any time of year. Cuando sea que sea. En cada época. Cualquier tiempo. Cualquier día. Cualquier mes. Cualquier semana. Al principio. Al final. A mediado del año. Any time of year. Siempre. Any time of year. Any time. Si escribimos any time así sin separado, es en cualquier momento, cada vez, siempre. Any time. Any time. Yeah. Any time. Sí. En cualquier momento. Sí. Cada vez, siempre, cualquier día. Any time. Cada vez, siempre, cuando sea, en cualquier tiempo, cualquier momento. Tiene un pequeño cambio de significado. Any time of year. Esa expresión ya fija. Esa significa en cualquier época del año. Cualquier época del año. You can. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. A ver, a ver qué dice aquí. Y Dalia, las voces no hablan. Eso es el producto de personas que hablan. Es verdad, pero aquí, claro, la canción es metafórico, porque ya sabemos que en las fábulas, pues, los animales tampoco hablan, sino a los animales y también a los objetos, pues, se les da cualidades humanas para hacer una metáfora para que las personas puedan identificar sin que sea una persona. Es un objeto, un animal, y por eso se llaman así fábulas y utilizamos, pues, acciones que en sí no hacen. Y también eso es algo filosófico que podemos alejarnos un poco en discusiones filosóficas de que la voz también, eso, como dice Dalia Cordieles Díaz, que la voz es el resultado, es el resultado de unas acciones. Yo no tengo una voz, yo tengo una mano, eso sí, pero la voz es el resultado de respirar y, pues, exhalar y juntar las cuerdas vocales y articularlo con los consonantes, con las vocales, formando una complejidad de movimientos neurológicos y de músculos. Eso es súper complicado. Bueno, la voz ya sabemos que es un resultado de una acción. Muy bien, seguimos. Es una metáfora. You can, any time of year, en cualquier época del año, you can, tú puedes, you can find, you can find, you can find, you can find, tú puedes encontrar. You can find it, you can find it, you can find it, you can find it, here, aquí, here, aquí. Any time of year, you can find it, here, 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 here me habéis puesto algunos comentarios o preguntas y bueno, gracias por haber asistido pero por un momento, un momento que tengo algo que compartir con vosotros porque es muy importante porque esto ha sido pues la primera esto ha sido hoy la primera parte de la lección canción Hotel California del grupo Eagles un éxito pero mundial en los años 70 mediados de los 70 creo que fue y bien y seguiremos el jueves siguiente y el otro jueves creo que me quedaré en vez en los domingos, el jueves porque los domingos siempre hay compromisos el almuerzo que tenéis o la iglesia o la misa la hora, el horario pues no coincide y creo que es que vamos a seguir así los jueves a esta hora creo que 21 horas, hora española conviene bien y si hacéis clic en la campanita si hacéis clic en la campanita pues pues ahí recibiréis el mensaje de que ya estoy preparando otro vídeo, otro directo y entonces haciendo clic y reservando ya la asistencia a esa lección a ese vídeo pues entonces ya os indica a vuestro horario local donde estáis a qué hora será la transmisión muy bien esto es uno suscríbete a mi canal de youtube y no te olvides de hacer clic en la campanita el segundo por favor también visítame en mi instagram que es jose rodríguez.music jose.rodríguez.music arroba jose.rodríguez.music porque ahí mismo iremos después de esta lección porque ahí cantaré la canción entera de hotel california bueno ilusionadísimo y ya lo he comentado antes que podéis contribuir un poco a lo que estoy ofreciendo aquí gratuitamente si por ejemplo en vuestro chat si veis ahí abajo hay un signo de dólar pues ahí podéis hacer clic y entonces eso os guía pues a hacer una una donación de una cantidad la que os creáis la que creáis que es conveniente o que podéis aportar y aquí en bit.ly bit.ly there's cafe icc los enlaces están también en mi descripción en mi descripción de este vídeo ahí lo podéis también hacer clic y os guiará a la página donde podéis también invitarme a un café virtual y os lo agradeceré y los que me invitan naturalmente os haré mención en el en la tarjeta inicial donde os enseño el chat y otra cosa en mi página web también encontraréis paso a paso más informaciones valiosas y echadle una una vista y pues ahí pues eso ¿qué más quiere decir? ya súper encantadísimo de que habéis estado aquí hoy conmigo y aquí pues mientras ya voy despidiéndome y acabando pues la lección de hoy y diciendo que ahora mismo en cinco minutos más o menos iré a mi página de Instagram a cantar la canción entera de principio hasta final bienvenidos otra vez por acompañarme por estar conmigo por estar interesados por vuestros comentarios pues puesto aporte por todo por todo el cariño que me enviáis con vuestros comentarios y por favor claro sí compartid mis vídeos con amigos con las familias comentad mucho dadme un like si os gusta y bueno contárselo a todo el mundo un abrazo muchas gracias por asistir y hasta luego welcome to the hotel california y y y Gracias por ver el video.